Capítulo 143 Después de ver a Roxana irse en el auto, Jonathan regresó a la mansión. Frida, quien bebia café en el sofá con el ceño fruncido, lo miró de reojo antes de apartar la mirada. La expresión de Jonathan ensombreció cuando vio su reacción. ¿Por qué te comportas de esta forma? ¿Qué te ha hecho la doctora Jerez para que seas tan hostil con ella? No te olvides de que fue quien salvó al abuelo. ¿Salvó? No, es como si no le hubiéramos ofrecido nada a cambio. Solo obtuvimos lo que cada uno necesitaba, refutó, mirándolo, y con mucho desprecio, volvió a preguntar, Jonathan, ¿por qué la defiendes? ¿También te ha engañado? En respuesta a tu pregunta de cómo me ha ofendido, debería preguntarte a ti si te ha manipulado. Jonathan la miró con furia. Deja decir disparates. Lo que sea que suceda entre la doctora Jerez y Luciano es asunto de ellos, no tenemos derecho a cuestionarla, así que será mejor que no vuelvas a mencionarlo. Al ver el enojo de Jonathan, Frida se mantuvo en silencio a pesar de la indignación que sentía. Si bien Roxana no tenía intención de tomarse en serio lo que le había dicho Frida, no pudo evitar que la afectara, así que todavía estaba afligida para cuando regresó al Instituto de Investigación. Después de hacer las rondas y darse cuenta de que no tenía mucho para hacer, decidió regresar a casa y descansar para aclarar la mente. Cuando estaba por irse, alguien golpeó la puerta. La abrió y vio que era uno de los respetados profesores del Instituto de Investigación. Doctora Jerez, por fortuna todavía está aquí. ¿Nos hemos topado con un problema con la formulación durante los experimentos? Hemos intentado toda la mañana, pero no podemos descifrar qué problema tiene. ¿Puede echarle un vistazo por nosotros? Con una expresión solemne, Roxana se puso la bata y lo siguió al laboratorio. Después de examinarlo, se dio cuenta de que el asunto sin duda será serio. Como estaba relacionado con un proyecto importante del Instituto, se concentró por completo en la investigación sin demora. Antes de darse cuenta, ya era de noche, y se había olvidado de los niños en la escuela. Doctora Jerez, le suena el teléfono, le recordó a alguien con resignación. Tras recobrar los sentidos, Roxana sacó el teléfono de la bata para mirarlo y, cuando vio el identificador de llamadas en la pantalla, no pudo evitar fruncir el seño. Desde que había comenzado a cuidar a Estela, había desbloqueado el número de Luciano. ¿Por qué me llama a esta hora? ¿Qué sucede? Respondió después de una breve vacilación. ¿A dónde está ahora? Preguntó Luciano con voz gruesa después de echarle un vistazo a la hora. En el Instituto de Investigación. Todavía estamos tratando de resolver un problema. ¿Qué sucede? Respondió. Luciano frunció el seño ante la respuesta. Entiendo. Llamaron del jardín y dijeron que no pudieron comunicarse con usted. Al parecer, nadie fue a buscar a los niños, como está ocupada, yo los pasaré a buscar. Solo entonces, Roxana se acordó de que sus hijos todavía estaban en el jardín. En cuanto a los niños, ellos estaban acostumbrados a que los buscaran tarde cuando estaba ocupada con el trabajo, pero estaba preocupada por Estela, ya que había mostrado señales de progreso y podía verse afectada. Mientras pensaba en ello, Roxana comenzó a sentir culpa. Lo siento. Estaba absorta en el trabajo y no escuché el teléfono. ¿Por qué no voy y los busco? Luciano ya estaba de camino al ascensor con la chaqueta en la mano. Está bien, no importa quién de los dos vaya. Debería continuar con su trabajo. Justo cuando Roxana estaba por decir algo, el hombre finalizó la llamada.